Estamos hablando del Visualization Explorer de la NASA o el explorador de visualización de la NASA. Estamos hablando del Observatorio Solar Dinámico o el SDO de la NASA que mira hacia nuestro Sol en definición alta desde el espacio. Debajo de la gasa constante, debajo del espacio constante, del campo magnético del Sol, está retratando la presencia donde se dobla el gas, donde se dobla el plasma, donde entran distintos padrones de lugares y donde se forman este tipo de tormentas que dan lugar a que parezcan o que sean como tornados. Esto es justamente de los padrones de los que se está hablando. En febrero del 2012, el SDO, el Sistema de Observación Solar de la NASA, captó imágenes curiosas en las que el plasma cerca del Sol parece que se curva en una forma de tornado. Pero fue el plasma realmente lo que estaba rotando y esa es la pregunta que nos hacemos todos nosotros. ¿Es el plasma esto? ¿O es un tornado? ¿Acaso hay viento solar? Preguntas, cuestiones, cosas que la gente se está haciendo. Bueno, algunos científicos creen que... Qué lindo sería poder soportar ese calor y caminar por ahí. La verdad que yo no sé si me metería ahí adentro, pero sí, parece que está bastante complicada la situación, ¿no? La tenés que bancar mucho. ¿Superman se puede meter ahí, Mati? No, Superman no se la banca, ¿no? ¿Quién se podrá meter ahí adentro? No sé, no sé, ¿hay algún superhéroe que se vaya metido ahí? Thor. No, no hay ninguno que se meta. Superman por afuera, por la atmósfera. Más o menos, está hablando mal y pronto. Me escribe ahí. Anda a tirarte ahí adentro, ¿eh? ¿Quién te manda? Bueno, algunos científicos creen que el giro es una ilusión causada por una proyección 2D de un movimiento en 3D, digamos, ¿no? A lo mejor es solamente una cuestión de esa. Mientras otros piensan que es realmente un tornadito, algo que se está torciendo. Nuevas observaciones podrían mostrarnos más claramente que algunos de los materiales se están moviendo hacia la Tierra o en dirección hacia la Tierra, mientras que algunos otros se están moviendo en dirección opuesta a la Tierra, apuntando a rotación genuina, según lo que dicen. Si ese es el caso, los campos magnéticos cargados de la superficie solar podrían estar causando una danza de plasma y convirtiéndose en ríos de sí mismos, formando lo que se conoce como tornados, ¿eh? Tornados o remolinos adentro del Sol. En este video se puede ver cómo el magnetismo solar entra en acción. Es un video que son imágenes que están asimiladas, ¿no? Es un HDR del plasma del Sol tomadas desde el SDO del Observatorio Solar de la NASA, que, bueno, muestra cómo los posibles tornados de plasma se arman en un periodo de unas 30 horas aproximadamente. Ahí se pueden ver que las plumas o los picos de plasma que se forman son las partes negras que se extienden más de 20.000 kilómetros alrededor de la superficie del Sol. ¡Qué zoom! Sí, mirá lo que es eso. Es increíble. ¡Qué cámara, qué calidad! Claro, son imágenes que están superpuestas, ¿no? Son imágenes de un hiperlapso muy largo. Bueno, lo observan con las plumas viajando a velocidades de más de 11.000 millas por hora. Esas son las velocidades que manejan los movimientos tan virulentos que tiene el tornado solar, por lo que se conoce, ¿no? O el plasma solar que hace un giro a esa velocidad y a ese nivel de brusco. Bueno, así es como el observatorio de la NASA captó las situaciones que parecen estructuras de tornado en la parte superior, en la capa superior del Sol. Y con esto cerramos... Mirá, acá me apuntan que hay un Superman, hay una serie, hay un motivo, ¿cómo se dice? Una variante, que se llama Superman One Million. ¿Qué onda? Ahora variante está de moda por lo de Loki, ¿no? Se quedó mil años viviendo en el Sol, Superman. ¿Qué? ¿What? ¡Qué bueno! Ahí tenés. ¿Cómo sé ese dato? No lo sé. Este disco rígido no es sólido este. Hay que cuidarlo porque este no es sólido. Bueno, se quedó mil años. Ahí está, Superman. Ahí lo tenés. Dorado el pibe. Sí, ¿cómo querés que esté? Y bueno, sí. De oro, One Million. Como el perfume. Sí, One Million, ahí lo tenés. Dorado también el One Million, el lingote de oro. Bien, excelente. Bueno, con esto ya cerramos, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa es la imagen del Sol que está tomada por el explorador de visualización de la NASA.